5.45 de la mañana, mi querida Ali. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día miércoles mitad de semana. Estamos con toda la información aquí en TVC a primera hora. Bueno, espero que hayan descansado, que estén con la actitud necesaria para emprender un día miércoles y mitad de semana que sea absolutamente positivo. Depende también de cómo nosotros le tomemos a la vida, Ali. Obviamente, hay que ponerle toda la buena energía para que sea positivo el día. Sí, claro, hay que hay que echarle las buenas ganas, la temperatura está en cinco grados centígrados, algunas nubes, pero no corre viento, entonces, claro, no hay tantas sensaciones. Eso es importante, porque por lo general en las madrugadas el frío es helado y hace, eso es lo que baja la temperatura corporeal, en todo caso, ha estado haciendo calor, ¿no? Ayer hizo calor con un ambientecito, pero hacía muy, muy caliente en la tarde. Sí, sí. Las mañanas frías, pero a las tardes, vea, calientes, calientes. Bueno, estado caliente, bueno, es el verano, definitivo es el verano, espero que ustedes estén con, pues, lo necesario en casita, lo que tiene que ser teletrabajo, lo que tiene que salir, las, lo consabido, ya que todo el mundo sabe en el planeta entero, pues, la bioseguridad que debemos tener frente a esta pandemia, pandemia que dicen de todo, ¿no? Exactamente, han salido algunas novedades en cuanto a la pandemia, bueno, lo importante es que usted tome las medidas de bioseguridad para que pueda desarrollar sus actividades. Y ponerle ganas a la vida, si no le ponemos ganas a la vida, nosotros nadie nos va a dar poniendo, así que, vecinos y amigos queridos, en el color entero, aquí iniciamos, tenemos en frente, tres horas cuarenta y cinco minutos de información. Así que ponga mucha atención a todas las noticias que nosotros generamos, les contamos, en una cancha al sur de Quito, fueron hallados los restos mortales de un ciudadano indigente, el cuerpo no presentaba signos de violencia, sin embargo, se activó el protocolo de levantamiento de cadáveres COVID-19. Como ajeno a la realidad, estaba este sujeto de gorra, junto al cuerpo sin vida de su amigo, un adulto mayor que yacía en el suelo, en medio de la maleza y del polvo, esto a la altura del camal al sur de Quito. Trataba de despertarlo, pero finalmente se dio por vencido, el hombre en cuestión, estaba muerto. En actitud desafiante, trataba de ahuyentarnos, pero finalmente llegaron los uniformados a tomar procedimiento para el levantamiento del cuerpo. Podemos constatar que se trata de un cadáver de sexo masculino, aproximadamente de setenta, setenta y cinco años de edad. Se procedió entonces a la desinfección del cadáver, así como a revisarlo, no tenía golpes ni nada que pudiese hacer sospechar que se trate de una muerte violenta. En el examen externo, pues se lo realizó, no presenta síntomas de violencia, ninguna manipulación externa del cadáver. Se activó enseguida el protocolo COVID y la verificación de huellas dactilares para determinar quién es el hombre fallecido, pues muy poco se sabe de él. Es un indigente del sector que ha sabido vivir por aquí y los moradores también, pero no desconocen de su identidad. Se trata de una muerte más que seguro será investigada para conocer las circunstancias del deceso e incluirla en el contexto del coronavirus. Informo, Marilín Jaramillo. Es tiempo de contarles que equipos de rescate encontraron el cuerpo de una de las menores desaparecidas en el canal de la muerte, así se lo denomina esto en el noroeste voyaquil. Mientras tanto, la búsqueda de la otra menor continúa. Continúa, veamos. No hubo final feliz para los familiares de las dos niñas desaparecidas en el canal de la muerte, pues el cuerpo de la menor de 14 años fue hallado flotando la tarde de este martes en la desembocadura del canal en la represa de Chongón. Estábamos realizando una búsqueda por los perímetros de la represa y se logró encontrar a un lado, al lado de unos lechuguinas el cuerpo. Las tareas de rescate se desarrollaron desde las 7 de la mañana de este martes 11 de agosto y estuvo a cargo del JIR, asimismo de la ayuda de los familiares, que vigilantes ante cualquier indicio de vida buscaban a las niñas en los alrededores. Las dos menores desaparecieron el lunes mientras nadaban en el conocido canal de la muerte, cerca de la cooperativa Voluntad de Dios. Pero lo que empezó como un inocente juego, pronto se transformó en una tragedia, puesto que la más pequeña comenzó a ahogarse, motivando al adolescente de 14 años a rescatarla. Aunque en vano, puesto que la corriente pudo más que ella, arrastrándolas hasta 11 kilómetros desde donde se ahogaron. Las autoridades informaron que continuarán con la búsqueda del cuerpo de la otra menor. El día de mañana, ya que aclare el día, empezamos la búsqueda hasta lograr la recuperación del otro cuerpo de la menor de nueve años. Y dos adolescentes reportadas como desaparecidas en Quito fueron ubicadas en el departamento de Nariño, mientras que un ciudadano ecuatoriano fue detenido en Bogotá por presentar difusión roja por delitos sexuales en Ecuador en el 2019. Dos adolescentes que desaparecieron de la ciudad de Quito en la última semana y reportadas por la policía fueron encontrados en la capital del departamento de Nariño a la una de la mañana, mientras buscaban un lugar en donde refugiarse. Las jóvenes habrían cruzado la frontera por uno de los pasos informales. Se desconoce en compañía de quien lo hicieron, lo que ahora es motivo de investigación. Quienes habrían sido trasladadas hasta territorio colombiano. Se activaron los protocolos correspondientes, se coordinó con la Policía Nacional, con el GAULA. Las adolescentes fueron ubicadas en Pasto, luego trasladadas hasta Ipiales. Las menores fueron puestas a órdenes del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes después de las investigaciones pertinentes se entregarán a los padres y se restituyan así sus derechos. Mientras que Fabián Eduardo Antón Antón, de nacionalidad ecuatoriana, fue detenido mientras se registraba en un hotel en Bogotá. El registro dio positivo en alerta roja por delitos sexuales en Ecuador. Al momento, las autoridades colombianas realizan los trámites legales para que este individuo sea repatriado por el Puente Internacional de Rumichaca, a fin de que cumpla con los requerimientos que tiene en Ecuador. Esta persona fue retenida por oficiales de Migración Colombia y puesto a disposición de la Fiscalía General de Nación, quien en este momento está legalizando la captura y realizando los trámites necesarios para realizar la extradición de esta persona hacia su país y allí pague por el delito cometido. La autoridad migratoria precisó que Antón ingresó de forma irregular a Colombia procedente de Venezuela, país al que emigró en junio del dos mil diecinueve, tres meses antes de que Ecuador emitiera la círcula roja en su contra. Con imágenes de José Cedeño, desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. En el distrito Calderón, operativos de control permitieron detener a personas armadas. Además, un requerido por la justicia circulaba en una camioneta reportada como robada, hechos que acontecieron el día de ayer. Veamos. Algunos amigos que caminan al margen de la ley, como que se relajaron en este feriado y salieron a probar suerte. En esta camioneta viajaban varias personas uniformados del distrito Calderón que realizaban operativos de control a la altura del peaje de Ollacoto, pararon su marcha. El chofer andaba de paseo en vehículo reportado como robado. El vehículo se hace la revisión respectiva a través de un escáner en el cual es ingresado sus datos y sale reportado como robado. Pero no era todo. Al ingresar sus datos en el sistema policial apareció una boleta de captura vigente. Es decir, la audacia del sujeto no tiene límites. Carro robado, buscado por la justicia y el amigo de feriado. Tienen una orden de detención en este caso por estafa. En otro caso, por una de las calles de Calderón, la actitud sospechosa de dos ocupantes de una motocicleta alertó a los policías que estaban de patrullaje. El conductor buscó la forma de perderse, pero agentes motorizados se sumaron al operativo y fueron atrapados por la misma zona. Se han incautado en el DMQ 11 armas de fuego. El trabajo de la policía ha sido bastante importante. Tenemos 30 detenidos por parte de la policía judicial, 29 por la dirección antinarcóticos y 10 por inteligencia. Uno de los sospechosos buscó deshacerse de la evidencia principal. Arrojó un arma de fuego tipo pistola, pero ya estaban rodeados. La tardía reacción les pasó factura. Esposados fueron llevados hasta los patios del distrito de policía Calderón. Intensificará en todas las zonas, de acuerdo a la georeferenciación del delito, los operativos respectivos para que existan resultados y la ciudadanía se sienta segura. No descartan que estén inmersos en roba personas. Existen algunas denuncias del accionar de dos sujetos a bordo de una motocicleta que asaltaban con arma de fuego. En Quito informó Iván Casamen. Y aproximadamente una tonelada de marihuana fue decomisada por la Policía Nacional en Loja, en Calvas, era donde se almacenaba el alcaloide que tenía como destino países de Sudamérica. La Policía Nacional decomisó gran cantidad de droga en el cantón Calvas de la provincia de Loja. En este operativo realizado por grupos especializados se detuvo a dos personas de nacionalidad peruana. Los mismos que se encontraban acopiando en un domicilio de este sector, 885 paquetes, que luego del proceso realizado dieron positivo para marihuana. El alcaloide tenía como destino ser distribuido en nuestro país, en Perú y también en Chile. Retiramos un millón 691 mil dosis del mercado que hubieran llegado al consumo de jóvenes y niños. El operativo Victoria 737 desarticuló esta organización delictiva, quien elaboraba el alcaloide en nuestro país. Iba a ser trasladado al vecino país del Perú por su cercanía, utilizando rutas de tercer orden y de ahí serían distribuidas a Sudamérica, posiblemente a Chile y igualmente en el Perú. En Loja informó Marcela Constante Brito. Más de dos toneladas de droga y la detención de 74 ciudadanos ecuatorianos y dos peruanos fue el resultado de los operativos efectuados durante el feriado por la Policía Nacional en todo el país. Vamos. 54 operativos de control enfocados al microtráfico y tráfico internacional se efectuaron a escala nacional. La Dirección de Investigación Antidroga, con el apoyo de la Fiscalía, lograron evitar la comercialización de varias sustancias sujetas a fiscalización. Total de droga aprendida, dos toneladas, 83 kilos de alcaloide. Total de detenidos, dos ciudadanos peruanos, 74 ciudadanos ecuatorianos. Al interior de los puertos marítimos en Guayaquil, se efectuaron siete operativos. Varias personas fueron detenidas. La aprehensión de dos cabezales, dos ciudadanos, los mismos que querían ingresar estos contenedores a un depósito, logrando ubicar el alcaloide o las sustancias sujetas a fiscalización dentro de los paneles de refrigeración. Mientras en la capital, dos acciones policiales incluso detectaron algunos centros de acopio. Por información receptada por parte de la comunidad, pudimos ubicar este centro de acopio, el cual pretendía sacar este alcaloide a través de dos vehículos y tres ciudadanos, los cuales trataban de llevar este alcaloide al sur del país, con destino al país de Chile. Inbabura, Loja y Santo Domingo de los Sáchilas fueron otras de las provincias intervenidas. En el distrito Calvas, en la parroquia atuana, en papas ocultas existían 928 kilos y con peso bruto y con peso neto 845.85 kilos. La Policía Nacional estima que las dosis incautadas alcanzaron las 12 millones 314 mil, informó Sofía Vintimilla. Y ante las denuncias de robos ejecutados por menores de edad con armas de juguete en un socio vivienda 2, un equipo de este informativo acudió a ese populoso sector del noroeste de Guayaquil y constató esta realidad. Son las entrañas de Socio Vivienda 2, un sector del noroeste de Guayaquil donde muchos temen ingresar. Familias que fueron trasladadas hace aproximadamente 10 años y que tuvieron a sus hijos, que han crecido en un entorno conflictivo. Y esto es lo que se difundió hace pocos días, menores de edad supuestamente robando con pistolas de juguete. Y de eso dan fe los conductores de las trisimotos. También los choferes de las pocas líneas de transporte público que ingresan por esas calles. Ellos los han visto y aseguran que cada vez son más. Aquí hay un grupo como de unos ocho personas así, que saben subirse a los buses a personar ahí en la tierra. Sí, son un poco de niños, ya viven así, ya tienen tiempo en eso. Las madres de familia que diariamente salen a comprar para el almuerzo en las despensas, también expresan su temor ante lo que está aconteciendo por estas calles y callejones. Usted le dice algo, vienen los papás a tirarle piedras, a quemarle, porque a uno acá le tiran esas camaretas, acá van a veces somarles y le tiran adentro de la casa. Otros prefieren esconderse por temor, pero sí los han visto correr. En grupo llega actitud sospechosa. Más o menos de 17, de 9, de 10, de 7, de 8 años. Pequeños, así más grandes, así de aquellos, más pequeñitos, saben pasar por este. Con pistola de juguete, cuchillo. La refina de las tres, estamos diciendo leales, roban. Harto caso ha pasado así, hasta con pistola de pepita, andan robando. Recorrimos varias calles y los encontramos, molestando a otros con las pepitas de sus pistolas de plástico, es decir, de juguete. Con las que amedrentan a los ciudadanos para quitarles dólares y teléfonos celulares. Fueron captados varios minutos hasta que uno de ellos se percató de la presencia del camarógrafo. Y así se retiraron, pero uno de ellos regresó y pidió nuestro compañero que dejara de grabar. Junto a ellos estaban algunos que recién cumplían la mayoría de edad y contaron cómo es la situación en este sitio. Aquí también, pues si estamos aburridos, aquí no podemos salir a ningún lado porque dicen que somos ladrones. Acá la pavela está caliente, ya, pues que no entren en tronce. Pero que refilan a los de las tres semanas. Sí, pues. ¿Cuánto les quitan? Que les quitan de dos, las 25. ¿Y si no dan? Si no dan ya, pues le tiran la pepita. Los han visto en una zona cercana al único UPC, barrios que aquí los conocen como La Barraca y La Favela, donde los mismos policías que realizan patrullajes en bicicletas nos advierten que debemos tener cuidado. Pero no todo es delincuencia. Aquí encontramos también historias positivas que se las contaremos en una nueva entrega, en la que también les mostraremos lo que está haciendo la Policía Nacional y una fundación para que ellos no crezcan en un ambiente delictivo. Informó Charlie Pisa. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora, nuestro señal aquí en TVC a primera hora, seis y uno de la mañana en Puntito. Ahí estamos con una temperatura de cinco grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito. Este será un día parcialmente nublado, dice, o amanece así. Diecisiete grados centígrados será la máxima que tendremos en la mañana, nublado con veinte por ciento, en la tarde mejor, diecinueve grados, casi veinte. Tendremos en la noche once grados. Así está el pronóstico para el distrito metropolitano en lo que se refiere a pues a estas temperaturas entre calientes y frías que estamos viviendo. Esto para que usted sepa lo que viven en Quito y claro, estén informados de esta hora de cómo debe ser el vestuario y en definitiva lo que van a realizar trabajo. A esta hora por lo general con una chompita y con una bufandita. No, o sea, sí, porque los fríos, exacto, los fríos de la mañana por lo general afectan, afectan bastante. Sin duda. Así que hay que protegerse mejor. Sí, claro, y para eso hay que también tomar las medidas de bioseguridad. Recuerde esto, el distanciamiento es esencial en esta época de pandemia y claro, también, pues, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, importante eso para que su salud esté en buen estado. En esta época hay que empujar la esperanza y la fe, pero eso se lo hace también cuidando nuestra salud. Sin la salud no tenemos nada. Así que eso, cuide usted su salud, la de su familia y se podrá salir adelante. Necesitamos reactivar nuestra economía, reactivarnos también en todos los sentidos. Cuidarnos. Como con salud, cuidándonos, siendo disciplinados y responsables. Así que le mandamos un abrazo, desayune rico, tomese un cafecito, un agua de vieja, lo que más le guste. Salud. Salud. Ahí está. Usted el cafecito y yo la agüita de vieja. Usted la agüita de, ¿de qué es de esa agua? Esta es de canelita, para calentar el cuerpo. Con azúcar para la energía. Rico. Rico para tener energía. Y claro, pues, con esto uno sale con el, en este caso, no solamente de energía, sino con la predisposición para realizar muchas actividades. Hay que ser creativos en esta época de pandemias económicas. Nos falta solamente el pancito o el tigrillito nomás. A usted le encanta el tigrillo. Me encanta. Sí, sí, este tigrillo, el tigrillo. Pero bueno, una recomendación para que usted desayune esta mañana y que tenga, claro, la frutita y que tenga toda la energía necesaria. Vitamina C. Exacto. ¿Dónde está? Las vitaminas de las naranjas, el limón, en todas las frutas, el kiwi. El kiwi es muy bueno para la vitamina C y puede un suplemento también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, si le gusta el cerealito con cereal y yogur, vea, pepa. Rico. Y ¿saben qué me recomendaron para elevar las defensas y esto se cocina, se pone en cualquier cosa? La cúrcuma. Ah, la cúrcuma, me han dicho. Ah, sí, la cúrcuma es. Se lo pone así, se lo riega. Exactamente. Es como un comino, pero eleva las defensas totalmente, vea, y es económico, baratito, accesible. Así que hay unos consejitos, unos tips para su, su, su nutrición. Exactamente. Así que, amigos queridos, los que acaban de vivir el ojo, bienvenidos. Hay mucho para contarles. Vamos a iniciar con la información. Les contamos, dos personas privadas de la libertad perdieron la vida en medio de una riña en la cárcel de Cotopaxi. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador informó que la violencia se registró al interior de la etapa de máxima seguridad. Se trataría de un sangriento enfrentamiento entre reos del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Tacunga. En esta oportunidad, aparentemente, la pelea fue entre presos que pertenecerían a la pandilla denominada Los Vatos Locos y que las agresiones se habrían dado en circunstancias que los pepeles se encontraban jugando fútbol. De la misma organización delictiva, como son los Vatos Locos, en una riña proceden a herir a cinco compañeros más. Producto de la riña fallecieron dos privados de la libertad, Alex López Ortiz, sentenciado por asesinato a 26 años y Elías Rosado Bustos con una condena de 29 años por violación. Los cuerpos presentaban heridas cortopunzantes. Entonces, extraoficialmente se conoció que otros cinco presos resultaron con lesiones similares. En los próximos días ustedes se enterarán de acciones que vamos a tener que tomar para controlar y para aislar a quienes no quieren sentir esta nueva oportunidad del Estado. La SNAI informó en su cuenta Twitter, producto de una riña al interior de la etapa de máxima seguridad del CRS Sierra Centro Norte, ocurrió el deceso de dos PPL. Al momento se brindan facilidades en las investigaciones para determinar a los presuntos responsables. Esta herencia que hemos recibido de épocas pasadas la estamos enfrentando con valor y la estamos enfrentando con acciones. Ante los graves hechos de violencia, el presidente de la República dispuso la declaratoria de estado de excepción en las cárceles del país para que las Fuerzas Armadas se sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios. El doble crimen se produce tres días después del asesinato del israelí Shida Khan en la penitenciaría del litoral y al de lunes 3 de agosto, donde un enfrentamiento armado en ese mismo centro carcelario dejó 11 muertos y policías heridos, informó Iván Casamen. Autoridades explicaron que acciones que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ejecutarán tras el estado de excepción dispuesto por el presidente Lenín Moreno en las cárceles del país. Entre otros aspectos, se restringirá el derecho a la libre reunión en los alrededores de estos centros penitenciarios. Quien brindó los detalles generales de la aplicación del estado de excepción en las cárceles fue la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes. En el marco de la decisión adoptada por el gobierno nacional, el director del Servicio de Rehabilitación Social Edmundo Moncayo agradeció el apoyo del Ejecutivo y se comprometió como institución a fortalecer los aspectos en donde se está fallando. Fundamentalmente estas destructuras y esta herencia que hemos recibido de épocas pasadas la estamos enfrentando con valor y la estamos enfrentando con acción. En el ámbito de sus competencias, Fuerzas Armadas controlará los accesos externos de las cárceles apoyando al personal policial. Esto dentro de lo dispuesto en el estado de excepción. De su parte, la Policía Nacional detalló que la disposición del Ejecutivo ordena su movilización y por tanto continuarán en el fortalecimiento de requisas, así como en la estrategia de ubicar unidades especiales en las zonas más críticas. Nosotros continuaremos en el aislamiento, en la contención y en la prevención de los hechos de violencia que puedan visitarse allá, tanto en lo que es seguridad física desde el primer filtro de imprenta, así como la seguridad en los contenimientos que corresponden. Durante estas intervenciones, la declaración del titular del Servicio de Sistema de Rehabilitación Social Edmundo Moncayo reconoció que se debe fortalecer los sistemas de seguridad en las cárceles del país, informó Javier Rosero. Y en Guayaquil, Lauren Sheinman ingresó oficialmente al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, tras el asesinato del israelí que también era procesado por presunto enriquecimiento privado no justificado. Sheinman continúa aislado en el hospital Guayaquil y su abogado exige que no sea trasladado a ningún centro de privación de libertad porque su vida corre peligro. Vanegas no quiere que Sheinman tenga la misma suerte que tuvo Daján al amanecer del sábado. El contenido de estos audios, no únicamente en lo que se escucha, sino también en el metalenguaje. ¿Qué es eso de mis amistades? Te mando el saludo. Ingresó al programa de víctimas y testigos del Ministerio Público, cuyo oficio dispone se efectúe un informe técnico a la persona solicitante. La entrevista se hará en su idioma natal. Se ha dado en otros casos menos controversiales, eso ha ocurrido. En el momento en que el señor Sheinman Oren pise cualquier centro carcelario de este país, su cabeza ya tiene un precio. Este martes debía llevarse a cabo la ampliación de su primera versión entregada el sábado, pero la diligencia fue suspendida. El jueves está convocada la audiencia por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado en Santa Elena. Yo ya he pedido una solicitud de diferimiento porque si es que lo que Fiscalía estaba intentando era justificar la procedencia de ese dinero, en el peritaje el día viernes queda claramente justificado. La información es confidencial, como el destino inmediato que debería tener el australiano hoy en una encrucijada, informó Jorge Escobar. Dos agentes civiles de tránsito estarían siendo investigados por la presunta entrega de credenciales falsas a los ciudadanos israelíes involucrados en la trama de corrupción de insumos médicos. La agencia metropolitana de tránsito ratifica su apertura a los procedimientos de los entes de control. Veamos. Según la defensa del israelí Sheyman Oren involucrado en la trama de corrupción de insumos médicos, las credenciales falsas de la DEA encontradas sin poder de los extranjeros habrían sido entregadas por la escolta del ex vicepresidente Otto Sonnenhorstner. El ex vicepresidente respondió vía Twitter. Dijo que se está investigando a dos motociclistas de la agencia metropolitana de tránsito, quienes eran parte de la caravana presidencial y tenían relación con los extranjeros. Aseguró que no conocen y tienen ningún tipo de relación con las personas en mención. De inmediato, la agencia metropolitana de tránsito en un comunicado señaló que se encuentra colaborando con las autoridades respectivas para el esclarecimiento de los hechos, respetando el debido proceso. Ratifica su apertura a los procedimientos de los órganos de control. Este video, publicado en redes sociales, da cuenta del vehículo en el que se movilizaban los ciudadanos extranjeros antes de ser detenidos y se visualiza a un motorizado escoltándolos. Según el concejal Bernardo Abad, existe un pedido expreso del Servicio de Protección Presidencial para que agentes de tránsito formen parte de la caravana del presidente y vicepresidente para brindar seguridad. 12 agentes motorizados para que presidan tres caravanas presidenciales. La caravana del presidente, la caravana del vicepresidente y la caravana de la primera dama. De lo que hemos averiguado, estos 12 agentes se han mantenido hasta ahora. Varios concejales piden que se aceleren las investigaciones, puesto que es otra institución del municipio de Quito que está en la mira de los entes de control, por el supuesto vínculo de los extranjeros con dos agentes civiles de tránsito. Mi preocupación por estos hechos acontecidos, solicitamos a la Fiscalía que actúe de manera inmediata, que se dé a cabo y se lleve el debido proceso como corresponde, obviamente. La Fiscalía y los jueces comprueban que hubo agentes metropolitanos de tránsito involucrados en este u otros delitos deberán ser sancionados. Informó Pris y la cadena. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, para retornarles contamos que Pichincha se convirtió en el epicentro de la pandemia, sobrepasando a Guayas por 239 casos. Y el mundo en medio de la pandemia recibe noticias desde Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que su país ya tiene la primera vacuna probada contra el COVID-19. Esto lo tenemos contando al retornar 6.13 en la mañana. Y Pichincha se convirtió en el epicentro de la pandemia, sobrepasando a Guayas por 339 casos. El director de ELIES, Jorge Huatet, indicó que no existen camas disponibles para cuidados intensivos en Quito, en hospitales de la seguridad social. Pero que, de a poco, la situación va mejorando. Veamos. Todo era cuestión de días. Y es que finalmente Pichincha se convirtió en la provincia que registra la mayor cantidad de casos de COVID-19 en el país. Según información oficial, el puerto principal, es decir, la provincia del Guayas, registró hasta este martes 17.936 pacientes positivos, mientras que Pichincha tiene 18.275 casos, es decir, 339 pacientes más. En este marco, el titular de ELIES, Jorge Huatet, dio a conocer mayores detalles sobre la atención hospitalaria, pues camas en la ciudad capital para unidades de cuidados intensivos no hay. En unidades intensivas estamos en sello. ¿Pero qué pasa con las camas para hospitalización? Tenemos un total de 33 para hospitalización disponibles. Sin embargo, dice que de a poco la situación va mejorando en los hospitales de la seguridad social. Hospitalizados. Ustedes pueden ver en el área verde lo que va de la semana del 27 de julio a la semana del 2 de agosto y en rojo lo que va de la semana del 3 de agosto al 9. La evolución ha pasado en un total de 2.852 pacientes hospitalizados recibidos. Ha bajado ya a 2.819. En las unidades médicas, por ejemplo, dijo, se reportan 199.986 atenciones a pacientes y se han aplicado 14.529 pruebas, además de que hubo 753 fallecidos. Es decir, el número de muertes en Pichincha se ha incrementado en relación a la semana pasada. El caso de las personas, los descensos que hemos tenido, ha subido de 660 de la semana pasada, ha subido a 753. Informo, Marilín Jaramillo. Y cerca de 20.500 pruebas, COVID ha realizado la Secretaría de Salud del municipio de Quito, pero los convenios que mantiene con varias instituciones para el procesamiento de muestras por día no se estarían cumpliendo. El informe fue presentado al Consejo Metropolitano. Según los datos de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, de las 20.500 muestras tomadas en diversos sectores, 3.685 han dado positivo y de esta cifra cerca del 20% son asintomáticos. En tres parroquias se concentran más casos de personas que no presentan síntomas de la enfermedad. Sobre los convenios con varias instituciones para el procesamiento de las pruebas no se estarían cumpliendo a cabalidad. Por ejemplo, la Universidad Central no ha firmado la denda, por lo tanto el convenio estaría paralizado. Finalmente esta denda se firme. Como ustedes ven en esta presentación, se dispuso que INVADOMED, que es el laboratorio de la Universidad Central, asuma los insumos necesarios. Con el hospital IES Quito Sur, la Secretaría no ha recibido un informe sobre el procesamiento diario de las muestras. La entidad municipal ha entregado 18.000 test a la Casa de Salud. La Secretaría de Salud, de manera formal, la semana pasada ya mandó una insistencia respecto a la presentación de su reporte. Otro es el panorama con la Universidad UTE. El convenio está en ejecución y procesa cerca de 80 a 130 por día. La meta en un inicio del municipio de Quito era el procesamiento de 1.200 muestras diarias, para lo cual está en marcha un proceso de externalización, es decir, contratar a un laboratorio privado. Entonces, hasta este jueves se adjudicaría este proceso. Tenemos el acompañamiento de Quito. Las cifras y el estado de ejecución de los convenios fueron presentadas ante el Consejo Metropolitano en la sesión de este martes. Informó Pris y la cadena. Seis de la mañana, con 26 minutos ya, existe malestar en una parte de la ciudadanía capitalina por el retraso de procesos judiciales que les impide retirar sus vehículos que fueron retenidos antes o durante de esta pandemia. En algunas circunstancias, los autos permanecen hasta cuatro meses sin que se lo pueda recuperar. Veamos. 2, 3, 4 meses y decenas de personas que acuden a la Fiscalía de Tránsito no pueden obtener la orden para la liberación de sus vehículos. Tuve un accidente, no provocado por mí por la otra persona, pero mi carro está detenido ya cuatro meses. Es el malestar de todos quienes acuden hasta esta dependencia. Creen que el corto tiempo de labores que cumplen los funcionarios puede ser la razón para el estancamiento de los trámites. Yo tengo procesos de enviados al sistema electrónico. Al momento que sale la secretaria, me dice que usted no me esté enviando tantos correos. Yo le digo, son de diferentes procesos que tengo. Pero el no poder retirar el vehículo de los patios de retención es solo uno de los malestares. El otro tiene que ver con la parte económica. Ya son casi dos meses de parqueadero, aquí hay perjudicados de dos, tres, cuatro meses de parqueadero. Son estas razones las que aquejan a esta parte de la sociedad, pues manifiestan que los mantienen con falsas esperanzas. De que ya están trabajando, viene usted a los dos días o al otro día, que no quedan suspendidos porque los fiscales están con la pandemia, que están infectados, que están esto. Las cosas no tienen que ser así porque también somos pueblo. Ante las circunstancias, los afectados piden prontitud en el despacho de causas y en el caso de valores pendientes por parqueaderos, que la autoridad pueda gestionar convenios de pago. Informó Javier Rosero. Vamos a un corte comercial al retornar a la Policía Nacional incremento a operativos antidelincuenciales en la parroquia de Calderón e insisten en la importancia de que soliciten resguardo para traslado de valores a la ciudadanía. Y con la migración de estudiantes de educación particular a la pública debido a la crisis sanitaria, pues también existen otras alternativas que le vamos a dar con la educación a distancia, pero a nivel internacional. Todo esto le contamos en un instante más, en la primera hora, 6 de la mañana con 28 minutos, 5.28 allá en Garápagos, en el DMQ, en el Distrito Metropolitano de Quito, 6 grados centígrados. Bienvenidos. Y miles de estudiantes han migrado de la educación particular a la pública debido a la crisis sanitaria. A esto se suma la negativa de muchas instituciones de reducir sus pensiones. Padres de familia analizan las opciones de educación a distancia que se ofertan en el exterior a precios competitivos. Los padres de familia del Colegio Paulo VI de Quito se niegan a matricular a sus hijos y dicen que no es que no quieren hacerlo, sino que piden a las autoridades de la institución tomar conciencia y reducir las pensiones, pues muchos se han visto afectados por la pandemia. Muchos de los compañeros padres y madres de familia han perdido sus fuentes de trabajo. Muchos han sido afectados por el COVID. Que se nos haga un descuento consciente en función de la pandemia. En la ley de apoyo humanitario que está en vigencia se dispone que los centros de estudio hagan hasta un 25% de descuento en pensiones si es que los ingresos de los representantes se redujeron debido a la crisis. Lamentablemente en muchas escuelas y colegios esto no se ha dado. No hay solidaridad con nuestros niños, con nuestros padres. El Ministerio de Educación informó que 51.312 alumnos migraron de la educación particular a la pública en los últimos meses, lo cual hace aún más evidente la falta de recursos en los hogares. La educación es un derecho de todos. Lo que apelamos es a la sensibilidad de las autoridades de la institución. Lo que decimos es que se pongan la mano en el pecho. Como alternativa también, en un acuerdo ministerial se implementó a la educación abierta, la modalidad virtual y en línea. Estas se deberán ofertar con una reducción del 65% de la última pensión permitida en el centro de estudios. Por igual o menores costos, en esta modalidad existe una amplia oferta de centros de estudios en el extranjero. Estoy con una plataforma de Estados Unidos, pero estoy teniendo aquí mi casa. Realmente uno tiene en su mente que el colegio es una parte estructural y realmente sí toma bastante tiempo entender que hay alternativas y que realmente se puede suplir y se puede complementar. Si quieren más detalles sobre este tipo de educación, experiencias y el marco legal, se lo contamos en nuestra próxima entrega. Informo, Carolina Basante. Y este día jueves 13 de agosto finaliza el plazo otorgado por la Cancillería ecuatoriana para que la comunidad venezolana que se encuentra en el país solicite el aviso humanitario que incluye un registro migratorio. Esta situación preocupa a los inmigrantes, pues sus citas se han visto atrasadas por la pandemia y muchos no reúnen los dineros para los respectivos trámites. Veamos. Jesús Alejandro llegó desde Venezuela a Ecuador hace un año. Escogió Guayaquil para residir junto a su hermano. Este chamo nos cuenta que con la crisis que enfrenta el país, los trabajos son escasos y que lo poco que ha logrado ahorrar le servirá para obtener la visa humanitaria que requiere para obtener permanencia legal en nuestro territorio. Oye, un poquito ahí, un poquito difícil, ¿ve? Porque el pasaporte, todos los papeles me los rogaron, ¿me entiendes? Entonces, tengo que esperar un trámite ahora para poder que me den los papeles nuevos. La misma situación atraviesa Jesús Alejandro, quien trabaja en una de las esquinas del centro de Guayaquil vendiendo arepas, plato típico de Venezuela. Estoy en proceso, porque me tocó el 9 de noviembre la cita y tenía plazo hasta el 31 de marzo y con lo de la pandemia todo se nos retrasó. Así como estas personas, existen familias a las que encontramos en las calles de las distintas provincias del país buscando cómo sobrevivir. Según datos de la Cancillería Ecuatoriana, cerca de 40 mil venezolanos habitan en Ecuador. Algunos ingresaron por las distintas fronteras, mientras que otros lo hicieron por puntos irregulares. El plazo para que los venezolanos obtengan la visa humanitaria fenece este 13 de agosto. De allí que la Cancillería Ecuatoriana está buscando alternativas. Yo no descarto ninguna alternativa, pero ciertamente creo que es un tema que se dio suficiente plazo. Pero hay problemas de documentación por parte de las personas que no logran tener los documentos que requieren por ausencia de capacidad de sus autoridades al otorgarlos. Desde agosto del 2019 a mayo del presente año, en Ecuador se contabiliza la emisión de 33 mil 822 visas de excepción por razones humanitarias y 58 mil 985 visas en general durante el proceso de regularización, informó Carlos Julio Gurumendi. La Policía Nacional incrementa los operativos antidelincuenciales en la parroquia de Calderón, esto del norte de Quito. Además, realiza actividades para socializar la importancia de solicitar resguardo en el traslado de valores. Fue hace menos de una semana que dos personas fallecieron al intentar impedir ser asaltados luego de salir de una entidad financiera, retirando 10 mil dólares. El robo bajo la modalidad de sacapintas que dejó seis personas detenidas gracias al accionar de la Policía Nacional ocurrió en Carapongo, al norte de la capital. En este marco, una vez más, las autoridades insisten en la importancia de solicitar el resguardo para trasladar valores. Por ello, los uniformados visitaron bancos de la zona para socializar el tema con la ciudadanía. La persona que solicita se le va a acompañar desde su domicilio o de la entidad bancaria de donde vaya a sacar el dinero. Se le va a acompañar durante todo su traslado, se le va a brindar el traslado y la custodia del mismo. Un servicio gratuito que resaltan puede evitar delitos como el robo de los fondos de la ciudadanía, además de asesinatos. La ciudadanía puede contactarse al ECU 911 realizar una llamada telefónica y solicitar este servicio. Esto mientras que en torno a las denuncias de la ciudadanía por un aparente incremento de la delincuencia en la zona, los uniformados aseguran que se han aumentado los controles. Hasta las madrugadas se da en que yo al frente mío tengo unos contenedores de basura. Se esconden en los contenedores. Les hemos comentado con la policía, nos piden el nombre, pero jamás vienen. Aproximadamente recibimos de 25 a 30 operativos diarios en lo que son operativos antidelincuenciales y conjuntamente con autoridades competentes aproximadamente unos 5 operativos diarios. El trabajo es exhaustivo, señala Jorge Maruri, jefe de control del distrito Calderón. Recuerda que esta parroquia es una de las siete que tiene el mayor número de casos positivos por COVID-19 en Quito, por lo cual su trabajo también se direcciona al acompañamiento en las operaciones de control de medidas de bioseguridad. La utilización de espacios deportivos, juegan boli, juegan fútbol, y eso es lo que la ciudadanía también llama a denunciar en este momento. En Quito informó Adriana Rojas. Preste atención, la Agencia Nacional de Tránsito retomó ya los trámites para la emisión de licencias de conducir y convenios de pago por infracciones. Con ello, las personas podrán culminar con los procesos que, debido a los casos de COVID-19 en el interior de la institución, fueron suspendidos. La agencia informó que las actividades presenciales se retoman debido a que se cumplieron los lineamientos generales de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Seguridad Pública del Ecuador. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que en México un accidente de autobús deja 13 fallecidos y más de 20 heridos. Y después de cinco meses, el balón volverá a rodar, pues el COE Nacional aprobó el reinicio del Campeonato Nacional de Fútbol para la alegría de los fanáticos. Tiempo de una pausa. Ya venimos. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Jorge Salazar está en este punto. Vamos a consultar los alcances. Jorge, buenos días. Los alcances que se tienen con la detención del expresidente Abdalá Bucarán, sobre todo en el caso del israelí asesinado. Jorge, buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Efectivamente, levantamos señal desde las inmediaciones del domicilio del expresidente de la República, Abdalá Bucarán. Como pueden ver, existen agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional, de la Dirección General de Inteligencia, del humo y también de otros grupos tácticos de la institución del orden. Lo que se ha confirmado ya es lo dicho por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que fue detenido el ciudadano Abdalá Bucarán junto a dos agentes de tránsito del municipio de Quito, quienes serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia. Lo que aún no se confirma, pero todo apunta hacia allá, que estas diligencias forman parte de las investigaciones, como bien decías hace un momento, compañero, por el asesinato del ciudadano israelí, hecho registrado este fin de semana en una cárcel del puerto principal. Se trata de la muerte del israelí Shaida Han, hecho que también dejó a otro extranjero herido y que se encuentra en el hospital de Guayaquil en el suroeste del puerto principal. Aún no se ha pronunciado ningún oficial de la Policía Nacional ni tampoco el agente fiscal a cargo del allanamiento. Con lo que contamos es lo confirmado por la ministra María Paula Romo y asimismo la presencia de la Policía Nacional, vehículos de la institución del orden en los exteriores de la vivienda del expresidente de la República. Hay que considerar, para contextualizar un poco, existen varios audios en los que se lo escucha a Abdalá Bucarán dialogar con el ahora fallecido, quien le prometía aparentemente ayudarlo en este proceso por el cual estaba siendo investigado este extranjero por enriquecimiento ilícito. Y asimismo que el expresidente ya cuenta con dos procesos, está siendo procesado por tráfico internacional de armas de fuego y asimismo tráfico de bienes patrimoniales. Por tal razón, ya cuenta con un grillete electrónico y en esta ocasión lo están deteniendo para llevarlo ante la autoridad competente e iniciar esta nueva investigación. Acá permaneceremos pendientes de algún tipo de información, alguna declaración por parte ya sea de la Policía Nacional o de la Fiscalía para ampliarles los detalles respecto a este allanamiento que empezó en horas de la madrugada en el norte de Guayaquil. Compañeros y amables televidentes, buenos días. Gracias a Jorge allá en la ciudad de Guayaquil, esta información sigue pues en su ruta de ir productivamente descubriendo el por qué evidentemente le llaman al expresidente de la República. Esto lo estaremos contando en las emisiones que tenemos en esta mañana. Este martes 11 de agosto se desarrolla la segunda cumbre del pacto Leticia por la Amazonía. Los países firmantes de ese acuerdo evaluaron los logros alcanzados como resultado de la primera cumbre efectuada el pasado 6 de septiembre por Ecuador intervino el primer mandatario de la República Lenín Moreno. Veamos. El diálogo fue convocado por Colombia y Perú. Otros de los países adheridos al acuerdo del pacto de Leticia por la Amazonía son Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana y Surinam. Estamos aquí presentes en la virtualidad en medio de la pandemia para decir que la defensa del medio ambiente que la defensa de la Amazonía que la coordinación multilateral entre países para defender el patrimonio natural es más sólido que nunca. Si bien la cita tuvo como fin evaluar los logros de la primera cumbre también se habló de articular esfuerzos para hacer frente a los desafíos de la cuenca amazónica en el contexto del COVID-19. Razonamiento debatido fue el trabajar de forma conjunta para la concentración de un protocolo que brinde una respuesta adecuada a los incendios forestales en la Amazonía. Desde luego también nos importa muchísimo que podamos compartir información para prevenir y para enfrentar los incendios forestales. En otro tema se planteó el desarrollo de una iniciativa bioeconómica y desarrollo sostenible de la mano de instituciones financieras internacionales. Enfrentar ilícitos es esencial para la preservación de nuestra Amazonía pero eso no es todo tenemos que estimular también en la región el desarrollo sostenible. En la parte pertinente al gobierno ecuatoriano el primer mandatario reafirmó al menos cinco puntos en los que se ha enfocado el país como compromiso con el pacto de Leticia por la Amazonía. Está claro que los esfuerzos de este pacto y otras iniciativas locales y nacionales serán insuficientes para conservar la Amazonía. Si no creamos mecanismos para la reactivación verde de la región que mejore la calidad de vida de los pueblos indígenas y de las comunidades locales bajo todas las premisas expuestas se afirmó que el pacto de Leticia firmado por las siete naciones participantes no es solo un trabajo en beneficio de las naciones que mantienen territorio amazónico sino es una esperanza para la humanidad. Informó Javier Rosero.